Arrancamos el programa del día de hoy disfrutando como todos los sábados de la colección de mallas de Marea que en esta oportunidad se viene con una super oferta porque está terminando el verano pero todavía podés comprar tu malla y Marea te ofrece un regalo, si compras tu bikini te llevas otra de regalo así que no te pierdas esta oportunidad y acércate a cualquiera de los locales de Marea que tenés en Córdoba y en todo el interior del país ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!